Bueno, el día de hoy vamos a seguir con la sección de leyes de la lógica y pues hoy vamos a concentrarnos principalmente en, todavía en el cálculo proposicional que se llama, que consiste en simplificar proposiciones compuestas mediante el uso de estas leyes de la lógica. Entonces, antes de empezar a hacer las simplificaciones, necesitamos platicar un poquito, de manera breve, de los principios o los fundamentos que nos permiten todo lo que vamos a hacer hoy. Esos principios pues se llaman y principios de sustitución, los cuales están aquí. Dice que si P es una proposición compuesta P mayúscula y P minúscula es una proposición dentro de P, de manera que P es equivalente a otra proposición Q minúscula, entonces la proposición Q mayúscula, que consiste en reemplazar P por Q, cumple que son equivalentes. Es decir, que si yo tengo una proposición compuesta ahí, más o menos como esta, y yo vengo y tomo una parte de ahí y la modifico con otra que es equivalente, entonces eso me produce que todas las proposiciones grandes, es decir, las originales, sean equivalentes entre sí. En otras palabras, que yo puedo solo modificar pequeñas partes de una proposición compuesta y mantener una proposición equivalente. Y en como caso particular, en el caso de que la proposición P mayúscula sea una tautología, y igual la proposición P minúscula esté dentro de P, de manera que sea equivalente a otra proposición Q. Entonces, esta proposición Q, que consiste en cambiar P, los valores de P, por los de Q, también es una tautología. En otras palabras, la equivalencia me permite quitar cosas y ponerlas y no alterar su valor de verdad. Eso en resumen. Y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a tomar, vamos a tomar proposiciones compuestas, vamos a ir modificando pequeñas partes de ellas, y vamos a obtener proposiciones que cada vez son equivalentes entre sí. Ok. Ya con esto podemos entrar de lleno a la simplificación de proposiciones. Entonces, cuando hagamos simplificación de proposiciones, vamos a tener dos tipos de ejercicios. Uno, en el que se nos pida que hay que verificar que cierta proposición es equivalente a otra, utilizando las leyes de la lógica. En este caso, pues, prácticamente se dice cuál va a ser la simplificación. Y el otro tipo de problemas, que es esta más acá, simplemente le da una proposición compuesta y, utilizando leyes de la lógica, toca simplificar y simplificar hasta tal punto que nosotros podamos saber exactamente que no se puede simplificar más allá de ahí. Si no se puede simplificar más, entonces hasta ahí terminamos. Entonces, en este tipo de ejercicios, como el segundo, lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener cuidado, es que uno tiene que asegurarse en cada paso, o mejor dicho, asegurarse en el último paso que no se pueda simplificar de ninguna manera. Porque si no, entonces la decisión, no es que está malo, solo está incompleto. Entonces, vamos a ver. Empecemos con el primero. Vamos a verificar que P o Q y no P y Q es equivalente a P. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo propongo para este tipo de ejercicios? Ir identificando las proposiciones más grandes con una especie de, con un color, por decirlo así. Entonces, es como ir de afuera hacia adentro. Tomo esta proposición original, la de la izquierda, y lo que notamos ahí es que hay esta proposición, conjunción, esta otra. O sea que lo primero que hay ahí es una conjunción de dos proposiciones. Y la segunda está negada. O sea que en estructura, esto es lo que hay primero. Hay una conjunción y la parte de la derecha está negada. Eso es lo que hay de primera mano. Ahora, de segunda mano, en el lado izquierdo lo que hay es una disyunción. Y en el lado derecho lo que hay es una conjunción de no P y Q. Eso nos sirve para orientarnos un poco. Ahora bien, aquí no hemos simplificado nada. Solo estamos orientándonos en plan bueno, esto es lo que tengo. A partir de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es escribir una lista de razones. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar las leyes. Toda aquella ley que utilicemos la vamos a enunciar justo al lado de donde se aplicó. Es decir, primero tengo esta proposición. ¿Y qué es lo que le voy a simplificar de primero? Bueno, la conjunción de momento no le puedo hacer nada. Simplemente una conjunción. Tengo esto y esto. Pero a la derecha yo tengo una negación de qué? Una negación de una conjunción. Entonces, ahí cuando yo tengo una negación de una conjunción es el campo de las leyes de leyes de De Morgan. Entonces, a este lado de la izquierda a ese no le voy a hacer absolutamente nada. Así que ese lo voy a mantener así. Conjunción. Y ahora voy a aplicar ley de De Morgan aquí. ¿Qué me dice la ley de De Morgan? Que esta conjunción va a pasar a ser una disyunción. Eso es lo primero. La conjunción va a pasar a ser una disyunción. Y este signo de o este símbolo o esta conectiva de negación se la voy a poner a ambas proposiciones que aparecen ahí. Es decir, voy a tener esto y esto. No, no, p o no, q. Esto fue con ley de De Morgan. Me quedo un poquito arriba. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Debemos notar inmediatamente que aquí nos quedó una doble negación y literalmente hay una ley que se llama doble negación. Entonces, hay que utilizarla. entonces, de nuevo, al lado izquierdo no he hecho absolutamente nada. p o q. y aquí lo único que voy a hacer es eliminar estos. p o no q. entonces, vean que al momento de aplicar cada regla ustedes tienen que enfocarse en dos cosas. Primero, dónde se aplica y segundo, cómo se aplica. en este primer caso, ¿dónde aplicamos la ley de De Morgan? Aquí. ¿Cómo se aplica? Cambiando este signo y poniéndole la conectiva de negación a ambas proposiciones. En el segundo paso, utilizamos la ley de doble negación, ¿dónde se aplica? solamente en esta parte. ¿Cómo se aplica? Quitándolo el signo de doble negación. Ok. Ahora, el siguiente paso es menos evidente, pero es algo que vamos a ver que tenemos que ir aprendiendo. Vamos a utilizar la ley distributiva. Ok. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ley distributiva aquí? ¿Será que voy a tomar esto y lo voy a distribuir con cada uno de estos dos? La respuesta es, no. Vamos a utilizar ley distributiva, pero a la inversa. Esto a la inversa no hace falta que ustedes lo pongan, eso ya lo sobreentiendo yo, pero aquí para la clase solamente se los escribo para que ustedes lo tengan en sus apuntes. Vamos a la ley distributiva a la inversa. Es decir, vamos a ver, y voy a hacer un pequeño paréntesis solo para explicar eso. Aquí abajito. La ley distributiva es exactamente esta. Vamos a ver, voy a decir P, no, ¿qué dice? Sí, voy a decir P o Q y R. La ley distributiva me dice que esto es equivalente a P o Q y P o R. Ahora, a la inversa, ley distributiva, ¿cómo sería? Bueno, yo tengo aquí este P o Q y P o R y observo que este P o está aquí como una especie de factor común haciendo la analogía. Entonces, yo podría sacar ese factor común siempre entre comillas, entre comillas, sacar ese factor común y colocarlo acá de primero. Y luego, ¿qué nos quedó? Entre paréntesis, nos quedó lo que sobró de aquí, el signo o la conectiva lógica en este caso y lo que sobró de este paréntesis, Q y R. Entonces, la forma de aplicar ley distributiva a la inversa sería una especie de factor común, pero con proposiciones y conectivas lógicas. Y esa es la que vamos a utilizar ahora. Voy a sacar ese P o y me va a quedar Perdón, R es no Q en este caso, ¿verdad? Es correcto. En este caso, no Q viene a ser R. Entonces, bueno, sacó de factor común el P o y lo que me quedó es Q de S este signo de conjunción y no Q. ahí sería la ley distributiva a la inversa. Ok. Ah, por cierto, algo que me hace falta aquí es que yo debo ir poniendo aquí que estos son equivalentes. es un tecnicismo, pero hay que ponerlo. Siempre va al principio de cada fila. Ok. Ahora resulta que yo puedo simplificar aún más esta parte de aquí donde tengo Q y no Q. Utilizando la ley del neutro, ¿verdad? No, la ley inversa, perdón. Correcto. Justamente esa es la ley inversa. La ley inversa me dice que Q y no Q es contradicción. Entonces, aquí utilizamos ley con una ley inversa o leyes inversas. Lo voy a poner en plural solo para que quede exactamente igual que el nombre que le dimos ayer, pero aquí utilizamos una de las leyes inversas. y a continuación pues lo que tenemos aquí es justamente uno de los casos de la ley del neutro. Y de hecho podemos ahí ya hemos terminado porque ya sabes ya partimos de esta proposición original y llegamos a P que era lo que se nos pedía. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. No, Lick, todo claro. Listo. Licenciado. Sí. Tengo una pregunta. O sea, P, U y lo que es una contradicción no es igual a lo mismo, siempre una contradicción para finalizar, para el resultado final. Eso es cuando es I. Y este caso son las leyes de dominación. Es decir, aquí hay que tener cuidado porque este es O. Cuando es P o contradicción utilizamos leyes inversas. si hubiese sido P y contradicción, ahí sí eso hubiese sido equivalente a contradicción y sería por la ley de dominación. Muy bien, gracias. Listo. Yo les recomiendo para este tema y sobre todo porque ya la otra semana vamos a trabajar con reglas de inferencia y vamos a tener otro montón de reglas, incluso más que las de ahorita. Así que yo les recomiendo dos cosas. Primero, que sean una tablita en un pedazo de folder, puede ser, o en una página y donde ustedes la puedan tener a mano siempre y estarlas revisando. Y segundo, este fin de semana aprovechar de hacer bastantes ejercicios de estos en la sección 2.2 del libro porque ya después vamos a empezar con las reglas de inferencia y son, aunque parecidas, son mundo aparte. Entonces, tomen esa sugerencia de ahí. En el examen vamos a poner igual que usted hay leyes de Morgan. Correcto. En el examen siempre, de hecho también en las tareas, o sea, es necesario para que lo vayan practicando y es fundamental poner las razones por dos cosas. Primero, usted puede verificar que paso a paso lo haya hecho todo bien y segundo, es más fácil que yo lo revise y que puedas llevarle un seguimiento a su procedimiento. Es decir, si usted me va colocando aquí debidamente las reglas, yo puedo ir verificando que las ha aplicado correctamente y si falla, por ejemplo, en utilizar la ley inversa y aquí hubiese puesto contradicción como una de las preguntas que se tenía antes, entonces yo digo, bueno, tiene todo excepto aquí en el final, entonces si el ejercicio vale cinco, tendrá un cuatro o cuatro punto cinco. Entonces, eso sirve más también en beneficio para ustedes. Gracias, Lick. Listo. Y pues se lo piden en la tarea, no porque se vaya a hacer una revisión súper exhaustiva de la tarea, sin embargo, le sirve bastante para practicar. Lick, tengo una pregunta. ¿En este tipo de ejercicios vamos a trabajar con enunciados o solo va a dar ya para verificar el ejercicio? Principalmente vamos a trabajar de manera simbólica. Probablemente en la tarea sí vayan algunos denunciados para que ustedes vean principalmente lo que se puede aplicar, que no solamente es de símbolos, pero para cuestiones del examen y la clase lo vamos a mantener simplemente con símbolos. Pero seguramente en la tarea vayan uno o dos ejercicios con y aplicados, es decir, con palabras para que los trabajen. Ok. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a simplificar este problema dos para porque como tal en sí es interesante. Licenciado, solo una consulta. En esta clase había una pequeña teoría que era principio de la sustitución, no la pude ver muy rápido, solo puedes plazarle ese texto. Está bien. Si quieren para que sí, ya, gracias. Listo. Bien, y de igual manera creo que, no sé si se fijaron, pero en la, en el campus creo que subí la, una captura donde resumí toda la, la pizarra del día de ayer y el anterior incluso. Entonces igualmente de la de hoy también va a estar el archivo ahí. Listo, entonces. Ahora, este segundo tipo de ejercicio en el que se nos pide simplificar a la mínima expresión posible, la siguiente proposición es un poquito por decirlo así de, de ingenio porque uno lo que tiene que hacer es ingeniarselas para reducirlo lo más posible y cuando y meditar en si puede haber alguna forma más o si ya está terminado. entonces aquí requiere bastante de la práctica que hayan ustedes empleado para determinar si ya está completamente simplificado o falta algo más. Entonces por eso insisto bastante en la práctica de este tipo de ejercicios porque aquí yo les puedo hacer 100 ejercicios de estos y el 101 tiene algo diferente o una combinación diferente y ya toca simplemente la preparación de cada uno y la preparación se consigue principalmente haciendo uno mismo los ejercicios. Licenciado, en el libro hay varios ejercicios de estos. Sí, en la sección 2.2 déjenme corroborar solamente para no mentir exactamente. Sí, definitivamente hay bastantes ejercicios, de hecho en el 20 el ejercicio número 20 incluso tiene como ejercicios resueltos paso a paso pero sin las razones para que ustedes identifiquen únicamente las razones ese es un buen ejercicio que pueden utilizar de práctica antes de empezar a resolverlos de lleno y luego el 21 es es como estos ejercicios que estamos haciendo aquí entonces sí les recomiendo hacerle una mirada a ese 20 y 21 para ese 20 y 21 para estudiar principalmente son fundamentales considero yo para estudiar el 20 y 21 ok bien de nuevo para este ejercicio lo que vamos a hacer es ir identificando parte por parte que es todo lo que lo que lo compone entonces primero vemos que hay una negación de algo ese algo está compuesto por toda esta proposición y esta es decir que es una negación de una disyunción eso es lo primero que nos identificamos segundo que el primer término de dicha de dicha disyunción es una negación de otro término ese término es una conjunción entre POQ y R entonces ese término en azul es una negación de una disyunción y pues voy a colocar el NOQ porque aquí ya no hay nada más que hacer y aquí adentro pues yo tengo POQ y R entonces al menos aquí ya pudimos hacer una especie de análisis de la proposición separándolas en partes debidamente para proceder a aplicarle reglas perdón leyes de lógica entonces ponemos por aquí las razones ok entonces vamos a ver esto es equivalente aquí a ver si alguien me dice que regla es la primera que utilizarían aquí basado en todo este esquema de colores cuál sería la primera regla que habría que utilizar distributiva tal vez asociativas la negación escuché varias la última persona no la alcance a entender muy bien se escuchó como la negación ok doble negación y todavía no si vamos a utilizar correcto si vamos a utilizar la doble negación pero eso es un paso adelante el primer paso que tenemos que hacer es meter este signo de negación dentro de este corchete rojo esto recordemos que logramos observar que es una negación de una disyunción entonces el que trata de las negaciones de disyunciones o negaciones de conjunciones son las leyes de de morgan entonces tengo esta negación de conjunción entonces ¿qué me va a quedar? me va a quedar una disyunción con ambos términos negados y pues el primer término era no no p o q y r y el segundo término era no q entonces vean intento respetar el esquema de colores este no no esta disyunción se convirtió en conjunción de los no o de las negaciones entonces intento mantener el esquema de colores para que se vea de dónde salió cada uno ok ahora alguien mencionaba la siguiente regla que es ahora nos quedaron aquí dos dobles negaciones entonces literalmente en la regla de doble negación ok entonces la doble negación me dice que estos dobles negaciones se van y con que me quedo con esta conjunción y con q y esta de aquí es p o q y r ahora ahora anteriormente alguien también mencionó la regla que seguía es una regla asociativa y por qué bueno imaginemos por un momento que esta es una especie de proposición que vamos a llamar t entonces yo aquí tengo paréntesis o corchetes t y r y q y vamos a hacer propiedades asociativas para asociar q y r es decir r y q pero antes de eso creo que me di un pasito adelante antes debí preguntarme estará ya simplificado o tengo que simplificar más entonces de momento ya no hay cosas evidentes como doble negación o negación de disyunción o de como se llama o de de conjunción o de disyunción pero tengo dos q y tengo disyunciones y conjunciones entonces probablemente pudiese llegar a algo tipo q o q que es equivalente a q q y q que es equivalente a q que estas son las leyes id en potentes es posible que llegue a ese no las estoy copiando solo para tenerlas de referencia puede ser que llegue a esa o al yo ver aquí esta conjunción y esta disyunción aquí puede ser que yo llegue a la ley de absorción pero vamos a ver entonces para empezar a platicar de cualquiera de estas tres yo necesito que la q esté junto con esta de aquí y de momento está largo entonces vamos a hacer los procedimientos para llegar a eso entonces primero necesito agrupar r y q como lo voy a agrupar con ley asociativa entonces ahí sí es como que si considerara yo este como un t yo tengo esto t y r y q entonces yo lo voy a asociar como t y r y q entonces sería p o q y bueno aquí ya lo voy a dejar con un solo color ya no hace falta llevarle seguimiento y q y r bueno mejor dicho r y q ahora para qué agruparlos bueno yo quiero intercambiar estos dos quiero que la q se vaya acercando cada vez más a la izquierda entonces necesito ahora intercambiar la r y la q eso sería con una ley con mutativa entonces sería p o q y q y r ok ahora necesito de nuevo despegar la q de la r y juntarla con esta de aquí entonces esta esa y juego de paréntesis es simplemente ley asociativa entonces nos queda esto ahora hay un detalle importante que quizás no sea visible o no sea algo de razonar a simple vista y es que para usar la ley asociativa notemos que ambos signos tienen que ser iguales si los signos son diferentes ya no se puede usar ley asociativa y eso pueden revisarlo en las reglas de ayer cada ley asociativa tenía exactamente los mismos signos o ambos eran conjunción o ambos eran disyunción entonces eso hay que notarlo esa es la razón por la que podemos usar ley asociativa ahora bien que nos quedó aquí tenemos p o q y q no podemos utilizar ley asociativa porque son signos contrarios pero si podemos utilizar una ley y es la ley de absorción pueden ustedes corroborar bueno de hecho siendo estrictos siendo estrictos la ley de absorción no está así la ley de absorción el que el que tiene que estar de o sea el que tiene que estar solo ese va de primero así que siendo estrictos primero tendría que hacer conmutativa para que me quede q y de hecho he visto que el libro lo usa la conmutativa siempre dígame que le escucho un poquito al fondo el libro usa la conmutativa bastante he visto yo correcto correcto y es que es necesaria lo que pasa es que normalmente cuando hemos utilizado sumas y multiplicaciones es tan común la conmutativa que ni siquiera le ponemos atención pero aquí si es más hay que ponerle un poquito de detalle y de hecho me parece que la ley de absorción tiene incluso estos al revés así que voy a usar la conmutativa dos veces para escribir en lugar de p y q voy a escribir q o p entonces esto era el primer término y r ahora así me parece que debería estar calcadamente la ley de absorción entonces aquí si ya va a quedar equivalente utilizando la ley de absorción entonces ley de absorción me dice que si yo tengo esta forma qi qo p entonces lo que me va a quedar es el que está solo entonces de todo esto se simplificó en q y r y ahí estaría el máximo simplificado ahora de esta ley de absorción si quiero decir que la tengan bastante presente porque imagínense que ustedes tengan algo así q i q o algo así es una es una es una proposición bastante grande con bastantes términos bastante entremezclada pero aquí yo tengo claramente una ley de absorción simplemente llamo todo esto un una proposición u y yo tengo qi qo u entonces esto es equivalente a q entonces pongan la atención porque les puede ayudar a servir a simplificar demasiado algunas proposiciones pero bueno el ejercicio quedaría hasta aquí y bueno antes de de ver si hay alguna pregunta como ya solo queda un minuto de esta reunión de de 40 minutos vamos a salir y volver a ingresar a la siguiente entonces y ahí les atiendo las preguntas gracias 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 gracias